La industria cafetalera es fundamental para millones de mexicanos, con presencia en cerca de 960 municipios de 13 estados de la República. A pesar de la crisis que vive este sector, todavía generan 897 millones de dólares de exportaciones al año. De ese tamaño es la importancia del café en México. Debemos asumir el respaldo a los cafetaleros desde una visión de Estado. Exhortamos al gobierno federal a dar firme cumplimiento y seguimiento a la declaratoria de emergencia propuesta por esta soberanía al combate de la roya con la importancia que representa el café. Lo que hace falta es una política pública bien instrumentada. Vamos a caminar juntos con los productores. Estamos a tiempo. Muchas gracias.